Sí, muchas gracias. Muchas gracias al compareciente por su exposición. Y le querría manifestar la perplejidad que nos ha producido en mi grupo parlamentario por su exposición de mantener estas posturas, pues entendemos un poco iramovibles. Es decir, en un momento de extremada crisis económica en que se están abordando grandes y profundas reformas en todos los ámbitos de la economía, de la sociedad, de la cultura, me parece un poco anacrónico el pretender mantener el estatus quo de la cuestión bancaria para defender a ultranza el sistema hipotecario español. Puedo estar de acuerdo, podemos convenir con usted, que evidentemente este no ha sido el sistema hipotecario español, no ha sido el detonante de la crisis económica, pero sí que ha sido un coadyuvante o un cooperador necesario en las épocas de bonanza para poder acceder las familias a un crédito rápido, fácil y barato. Lo dije en mi exposición y creo que me gustaría reiterarla aquí. O sea, durante muchos años en este país fue más rápido y más fácil y más barato adquirir una vivienda que comprar una nevera con un préstamo al consumo. Esto se amparaba en, como he dicho usted, en dos temas. Uno era la facilidad de la ejecución de la garantía prestada y otra que no ha dicho, que es la certeza que tenía la entidad de que aquel bien aportado en garantía sistemáticamente se revalorizaría, cosa que no se ha producido. El hecho de que la garantía que todo el mundo fiaba y todo el mundo pensaba que iba a más realmente no ha sido así. Y, además, esto ha añadido a que la situación de desempleo y de precariedad económica actual hace que muchas familias dejen de comer para poder seguir pagando la hipoteca. Me gustaría poner de relevancia este hecho. Sí que es cierto que son pocas las familias que dejan de pagar la hipoteca, pero es que son muchísimas más las que están al borde de la exclusión y que antes se deja de comer que de pagar la que es la vivienda habitual y familiar. Con lo cual, me gustaría, desearía que desde una de las contrapartes del sistema hipotecario, que es el banco, hubiese un acto de intentar solucionar, porque usted ha reconocido que existe una situación excepcional y de delicadeza económica. Con lo cual, ahí, por la culpa corresponsable que nos podemos atribuir todos, deberíamos ser capaces de asumir corresponsablemente las deudas. Y ello pasa porque la entidad de crédito, que en su día alegremente concedía créditos y a lo que los ciudadanos no sumábamos, asuma parte de su responsabilidad, como debe hacerlo también el Estado, que fracasó en los sistemas de control que hasta la época, pues que en aquella época se aplicaban. Se concedían créditos por encima de sus posibilidades, pensando que esto se revalorizaría y no ha sido así. Me gustaría, para ir terminando, hacer una referencia al tema de las cláusulas abusivas. Evidentemente que las cláusulas abusivas de los contratos no son la causa de la interposición de ejecuciones hipotecarias, pero sí que sus consecuencias son demoledoras para quien sufre un procedimiento hipotecario. Con lo cual, esta situación de extremada crisis económica sí que ha puesto de relevancia que a lo mejor no es un pésimo sistema hipotecario, o ni tan solo malo, pero sí que hay un gran desequilibrio entre las personas consumidoras y la entidad crediticia. Y la postura negociadora de la entidad de crédito, ahora, con estas ventajas en frente al deudor, es muy diferente la cantidad de presión que se le puede hacer a una persona para que asuma ciertas negociaciones que de revisar, intentar equilibrar dentro de unos parámetros razonables lo que es la relación contractual. En mi grupo parlamentario no nos hemos caracterizado nunca por tirar al monte y por pedir ninguna medida que no sea consecuente ni que no sea una cuestión madurada y pensamos que en este momento convendría que los agentes implicados pudiésemos poner todo de nuestra parte para intentar paliar no ya solo el drama de estos tres y pico por ciento de personas ejecutadas, sino de las cantidades de familias que están al borde de la quiebra familiar para evitarla. Con lo cual, me gustaría que, por su parte, nos dijese en qué podemos mejorar, desde el punto de vista de la banca, estas situaciones excepcionales y cómo podríamos aportar medidas para poder ayudar a las familias que se encuentran en esta situación desde la corresponsabilidad que entiendo que todos tenemos que entonar. Y para terminar, preguntarle cómo vería usted que en la aplicación de la moratoria que prevé el Real Decreto viesen cómo verían las entidades de crédito la mediación entre las partes mediante personas habilitadas a tal efecto, una comisión de sobreendeudamiento que pudiese dar una salida durante el periodo de la moratoria a fin y efecto de que, cuando termine esta, hayamos dado una solución real y no nos encontremos con una base imponible incrementada en unos intereses moratorios que lo único que hace es una pelota larga a dos años y encontrarnos el drama dentro de un par de años más. Nada más y muchas gracias. Gracias. Gracias.